Rodrigo es un jugador que tiene 21 años, suelo jugar de centrocampista principalmente, aunque también he jugado a veces por delante del pivote o incluso central o lateral izquierdo cuando la necesita el equipo. Soy zurdo y bueno, vengo a aportar al equipo lo máximo posible. Bueno, pues yo en juveniles llegué al World Cup 5, donde jugué mis tres años y una vez terminé la etapa de juvenil, tuve la oportunidad de jugar en tercera división y allí he estado los tres últimos años. Agradecer algo a Alcacín por la oportunidad que me dio y bueno a Inmael que fue entrenador que confió en mí en ese momento. Está claro, sabemos que la tercera división es muy complicada y creo que con el paso de los años se está complicando más. Este año han descendido dos o tres equipos fuertes de segunda vez y hay también varios equipos de tercera que están haciendo un buen proyecto e intentando quedar en los puestos de arriba. Bueno, no he tratado nunca con él directamente, pero sí me he enfrentado a él en estos tres años que he estado jugando. Él ha estado en el San Fernández, en el Ceuta y sí me he enfrentado contra él, pero no he tenido nunca la oportunidad de estar en contacto directo con él. Sí, bueno, tuve la oportunidad de jugar con Javi Tamayo y la verdad que tengo mucha confianza con él y me llevo muy bien, la verdad. Creo que este es un reto muy bonito para mí y bueno, vengo a intentar aportarlo lo máximo posible al equipo y a jugar todo lo que pueda e intentaremos hacerlo lo mejor posible y a quedar y a ganar los más partidos que podamos. Que vengan todos los domingos a apoyarnos y que estén siempre animando, tanto en las buenas como en las malas, ya que en una temporada hay épocas buenas y rachas no tan buenas y bueno, que animen siempre y que creo que va a ser un año muy bonito y vamos a disfrutar mucho todos juntos.